Música A Eduardo a participar, le dijimos que nos gustaría comentar un poco qué pasaba cuando nos teníamos que despertar para ir a trabajar, ¿no? Así que, bueno, él me explicó en su momento que él no trabaja a nivel justamente molecular, pero que, bueno, iba a tratar de hacer una adaptación para contarnos a nivel, diremos, de los seres humanos qué es lo que ocurre, diremos. Me estoy complicando, vos lo vas a poder explicar mucho mejor. Lo estoy embarrando. Pero, bueno, le agradecemos mucho porque, en realidad, bueno, a diferencia de muchos de los opositores que han venido hoy, en realidad a Eduardo no nos conocía. Le mandamos un mail, lo llamamos por teléfono, diríamos que lo stalkeamos. Pero, bueno, ha tenido la buena onda de venir, así que, bueno, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos, Milagros, y a los organizadores de esta charla. Bueno, va a ser un contraste entre la presentación de un psicólogo y un biólogo, perteneciente a las ciencias naturales. Como decía ya recién, bueno, a mí me pidieron que hablara de qué pasa cuando nos tenemos que despertar para ir a trabajar. Y la verdad es que yo soy un biólogo celular, un cronobiólogo, me dedico a estudiar los ritmos biológicos, pero a nivel de lo que sucede dentro de una célula. Así que les voy a contar lo que he aprendido estando en esta área. No es una disciplina, la cronobiología abarca un montón de disciplinas distintas. Trabajan desde físicos y matemáticos, biólogos, psicólogos, gente que hace neurociencia. La cronobiología es muy amplia, se puede hacer cronobiología en humanos, en una mosca, en una planta. Yo voy a tratar de transmitirles algunos conceptos elementales básicos y tratar de llegar un poquito, aproximarme a la pregunta que me acercó Milagros, pero bien de afuera, no es lo mío. En realidad de lo que hago yo todos los días en el laboratorio no les voy a hablar para nada. Por favor interrúmpanme todas las veces que haga falta. Incluso por ahí tenemos una jerga en el área, utilizamos muchos gráficos. Si hay algún inconveniente con alguna de esas cosas, me dicen. Y espero que el estrés por el hambre no los afecte y que tengan ganas de salir ya corriendo a comer. Bueno, acá lo que les muestro en esta primera diapo. Este que está acá es el reloj floral del INEO. El INEO es uno de los padres de la clasificación de los organismos, sobre todo en plantas. Y él construyó un reloj en el que uno puede saber qué hora del día es simplemente viendo qué flores está abiertas y cuáles están cerradas. Con esto les quiero graficar hasta con qué precisión se pueden regular en el tiempo procesos fisiológicos tan complejos como la floración. El único problema de este reloj es que funciona en primavera y nada más. Acá simplemente les quiero mostrar ejemplos de ritmos, en este caso ritmos de periodo muy grande, ritmos anuales o estacionales. Acá arriba lo que tienen es la tasa de crecimiento. Disculpen, he tomado imágenes de trabajos que están en inglés. No tuve tiempo de traducirlos, pero cualquier cosa lo aclaramos. En este caso se ve la tasa de crecimiento a lo largo de diferentes años. Y como ustedes pueden ver, en casi todos los gráficos que les voy a mostrar van a ver en las X el tiempo. Hay épocas del año en que crecen mucho, otras en que crecen muy poco o casi nada. Y de vuelta esto se va repitiendo en ciclos anuales. Esto es porque estas algas forman parte del fitoplancton, son fotosintéticas. Cuando los días tienen mayor cantidad de horas de luz y hace más calor, hacen más la fotosíntesis y crecen más. Otro ejemplo es de un pájaro. Esto es muy común. En negrito tienen la época en tres años distintos en que mudan las plumas. Es muy común en las aves que estacionalmente mudan las plumas. Y también lo que tienen acá es el ancho de los testículos. Muchos seres vivos en la naturaleza se reproducen en la época mejor del año, en la que es más factible que la cría tenga chance de sobrevivir. Y bueno, por eso las gónadas, en este caso los testículos del macho, están activos solamente en un periodo del año, por eso hay una época en que están más grandes que en otras. Los mamíferos, en este caso una oveja, también. Hay muchos mamíferos con reproducción estacional y si uno mide la hormona LH, que regula el ciclo reproductivo, va a encontrar que hay periodos del año en que hay mucha y otros en que hay poca. Nosotros somos mamíferos también, pero como ustedes saben, no nos reproducimos en una época determinada, sino que en cualquier momento, lo cual tiene ciertas ventajas. Bueno, y el último ejemplo es de la hibernación de la ardilla. Hasta acá les estoy mostrando simplemente ejemplos de ritmos biológicos. Ritmos, acá me voy al otro extremo, ritmos de un periodo muy, muy, muy chiquito. Lo que tienen acá es un segundo. Esto es lo que uno ve cuando hace un electroencefalograma, dependiendo la condición, si uno está despierto y con la actividad mental, o despierto con la cabeza relativamente tranquila, o durmiendo, o en sueño profundo. Y hay una variedad de ritmos, muchas neuronas se encuentran disparando corriente eléctrica, disparando impulsos nerviosos permanentemente. Estas cosas, por ejemplo, sirven, nos permiten, se está empezando a encontrar, que nos permiten estimar el tiempo, por ejemplo. Si yo asocio cuántos de estos ciclos suceden entre dos eventos, puedo estimar el tiempo que pasó. Acá cualquiera, algunos lo hacemos mejor, otros peor, pero todos podemos calcular una hora, un mes, dos años. Arbitrariamente, de acuerdo a la duración del periodo, encontramos un montón de ritmos. Como ustedes pueden ver, somos los seres vivos y en la naturaleza abundan los ritmos. Los tenemos totalmente incorporados, pero hay un montón de ejemplos que van desde los ritmos neurales que les mostraba recién, con periodos muy, muy cortitos. El ritmo cardíaco, que es de 60 pulsaciones por minuto. Hay oscilaciones de calcio en las células, oscilaciones bioquímicas. No quiero entrar con detalles para ver si podemos avanzar un poco más, pero hay ritmos hormonales. Incluso las células no se dividen en cualquier momento en general, se dividen periódicamente. El ciclo en las mujeres, que es de 28 días, el ciclo ovárico. Los ritmos estacionales que les mostré, y hasta hay oscilaciones de años. Desde que tenemos vacunas y antibióticos, estas oscilaciones epidemiológicas de enfermedades no las tenemos más, pero hay infinidad de ritmos en la naturaleza. Yo me voy a basar fundamentalmente en los ritmos circadianos, que son los ritmos diarios, que tienen que ver con el planteo que me hacía Milagros. Bueno, qué nos pasa cuando nos levantamos a la mañana. En realidad son los ritmos que más se conocen, y tienen una gran importancia porque están, como van a ver, asociados al día y la noche. Mal que nos pese a los biólogos, la primera demostración de un ritmo circadiano verdadero la hizo un astrónomo. Este astrónomo vio que había una planta, por ahí muchos de ustedes la conocen, hay varias especies de mimosa que durante el día tienen las hojas levantadas y de noche las tienen caídas. Y este tipo lo que hizo fue preguntarse, ¿eso será una respuesta directa a la luz? Es decir, cuando hay luz, las hojas se levantan y cuando está oscuro las hojas caen. ¿O es algo controlado internamente? Es un ritmo generado por la propia planta. ¿Tendrá algo que hará que es capaz de medir el tiempo y regular que todos los días levante y baje las hojas? Entonces lo que hizo fue un experimento muy simple, que fue meter la maceta dentro de un cajón y ver si en ausencia de la señal de luz esto seguía ocurriendo o no. Y lo que encontró es que sí. Es decir, que este ritmo era generado internamente y esta es la característica principal de los ritmos circadianos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en respuesta a que sale el sol, a que prendemos la luz, a que se apaga, a que aumenta la temperatura, a que baja. Eso es una respuesta al ambiente. Los ritmos circadianos son generados internamente por un oscilador propio que está dentro del organismo. Durante muchos años no se supo qué era, pero se sabía que existía. Para los que nos interesa la historia de la ciencia, es muy interesante ver todo lo que vino después de esto, porque acá le puso la luz constante, pero apareció otro que le dijo, pero la temperatura no cambió. Ah, bueno, lo hagamos con temperatura constante y siguió pasando, ah, pero el ciclo magnético de la Tierra. Hubo gente que se fue al polo con un tocadijo que andaba al revés que la Tierra para demostrar que era independiente de la rotación de la Tierra lo que pasaba. Y en los congresos de cronobiología hasta principios de los 70 se discutió de esto hasta que uno se fue con un perro o un satélite y demostró que ahí, en ausencia de rotación, seguían existiendo los ritmos circadianos y no cabe duda que tenemos un mecanismo interno capaz de controlar esto, el que llamamos reloj biológico. Acá, para ya empezar a arrimarnos a los humanos, de a poquito, este es un ejemplo de un experimento muy parecido, pero hecho en humanos. Muchos de estos experimentos se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial utilizando los bunkers que quedaban donde se podía poner gente en condiciones aisladas. No fue Mengele, estos eran voluntarios pagados que aceptaban participar de esto. Pero entonces, acá lo que tienen graficado es, estos son días sucesivos, esto es una persona donde está mostrado con una línea contina cuando duerme y una línea puntuada cuando está despierto. El ritmo de sueño y vigilia. Y lo que tienen marcado con un triangulito es el momento del día en que la temperatura es menor. Si bien nosotros somos organismos de sangre caliente con temperatura relativamente constante, hay variaciones diarias, ya les voy a mostrar mejor. Y acá tienen graficado esto, que es un parámetro fisiológico, el otro es comportamental, si está despierto o dormido. Hasta esta raya, esta persona estaba en un ambiente con un ciclo de luz-oscuridad y de temperatura, como sucede habitualmente. Sale el sol, aumenta la temperatura y la luz, viene la noche, disminuye la temperatura y la luz. Después lo pasaron a condiciones constantes y un ambiente artificial, donde la luz es tenue, todo el tiempo tenue. No es oscuridad constante, ni una luz intensa constante, es tenue. Y además la temperatura también es constante, esto se puede hacer en esos búnkers especiales. Y lo que encontraron es que el ritmo se mantuvo, cada día hubo un periodo de sueño, otro de vigilia, sueño-vigilia, sueño-vigilia, pero cada día empezaba un poquito más tarde, no a la misma hora del día anterior. Acá fíjense, esta pequeña variación que se veía acá es porque este fue el fin de semana, que uno tiende a acostarse un poco más tarde y levantarse un poco más tarde. Por esto se llaman ritmos circadianos, porque son generados internamente y están cercanos al día, circadianos. Es un ritmo casi de 24 horas, pero no exactamente. Pero ni bien de vuelta vuelvo a poner un ciclo de luz-oscuridad, puede ser artificial o natural, inmediatamente mi reloj se pone en hora con el ambiente. Tener un reloj que no se ponga en hora no me serviría de mucho. Bien, ahora, ¿cómo se originaron estos ritmos? Nosotros vivimos en un planeta rítmico, como consecuencia de la rotación de la Tierra, todos los días de manera totalmente predecible y cíclica, sabemos que va a haber luz y va a haber oscuridad. En nuestro caso somos organismos diurnos, los ratones son nocturnos, por ejemplo. Y entonces se cree, se asume que tener... Esto lo tengo expresado mejor acá. No, perdón. Se cree que poder predecir esos cambios del ambiente me va a conferir una ventaja que me va a permitir estar mejor adaptado al ambiente. Y de hecho es lo que sucede, ya lo vamos a ver en más detalle. Nosotros aún dormidos, con la luz apagada, no sonó la alarma, ya nuestro cuerpo empieza a sintetizar cortisona, se empieza a acumular cortisona, aumenta el pulso cardíaco, aumenta la capacidad respiratoria y la secreción de insulina y empezamos a estar preparados para la actividad del día. Nuestro cuerpo sabe antes de que salga el sol que va a venir el día y que es mejor estar fisiológicamente preparados para ese momento. Lo mismo sucede con el sistema digestivo. Antes de comer ya está preparado para recibir el alimento. De hecho, algunos de los problemas que trae la gente que tiene inconvenientes con los ritmos son problemas gástricos. Las úlceras son uno de los más comunes. Ahí se toca mucho con lo que comentabas vos del estrés. Bueno, entonces un ritmo circadiano es cualquier variable biológica que tenga cambios cíclicos con periodos cercanos a las 24 horas en condiciones constantes. Hay ejemplos a todo nivel, hasta poblacional. Uno va a una maternidad va a saber que los humanos no nacemos a cualquier hora. En general, en promedio, a nivel poblacional, en general nacimos de madrugada. Nunca por cesárea. Nadie va a programar una cesárea a las 4 de la mañana. Pero nacemos a esa hora. Y las moscas también. Una de las primeras formas de seguir los ritmos circadianos de las moscas fue ver a qué hora eclosionaban los huevos. Son ubicuos. ¿Qué quieren decir que son ubicuos? Que se han encontrado ritmos circadianos en todos los seres vivos que se los ha buscado. En bacterias, en plantas, en gusanos, en moscas, en invertebrados, en peces, en mamíferos, en lo que quieran, se han encontrado ritmos circadianos. Incluso en esos organismos que viven en el fondo del océano donde la temperatura es constante y la luz no llega, también tienen ritmos circadianos. Acá hay algunos ejemplos. De vuelta, acá tienen el eje del tiempo acá abajo. Y distintos parámetros. En este caso es la melatonina, que se la llama la hormona del sueño porque el pico es en el medio de la noche. La temperatura corporal, como les decía, si bien andamos siempre alrededor de los 36 y medio, hay variación entre 37.1 y entre 36.5. Y si recuerdan, generalmente cuando alguien está enfermo, el pico de fiebre suele ser alrededor de esta hora, a las 6, 7, 8 de la noche, es cuando naturalmente nuestro cuerpo tiene mayor temperatura. Si medimos triglicéridos en sangre, bueno, esto para los bioquímicos es importante. Vieron que uno no puede ir a cualquier hora a sacarse sangre para hacerse un análisis. Si yo estoy midiendo la hormona melatonina y le mido a un tipo acá y a otro acá, voy a pensar que este no tiene nada y este tiene un montón y en realidad es que medí en la hora incorrecta. Incluso si hago test de agudeza mental o de tiempo de reacción, voy a encontrar que hay diferencias circadianas muy importantes. Y algo importante, que vamos a hablar un poquito más de eso, es que perturbarlos afecta la salud. Eso es lo que se llama, la gente que viaja en avión en sentido este-oeste, es decir, cambia de horario, lo ha experimentado. Si alguna vez viajaron a un país con una diferencia horaria importante, si voy a México, a Estados Unidos, estoy en la misma, pero si voy a Europa o Asia, lo voy a notar que cuando los demás tienen hambre, yo no tengo hambre, cuando los demás quieren irse a dormir, yo estoy despierto. Estoy al revés porque el tiempo interno, mi reloj biológico, está desfasado del tiempo ambiental. Por suerte eso se puede ir ajustando y uno después, al cabo de una serie de días, se puede ajustar. Bueno, acá es de una manera muy simple. ¿Se podrá apagar esta luz de acá? Les muestro una representación muy básica, prefiero que se lleven un par de mensajes claros y no volverlos locos con detalles, pero básicamente se sabe que el reloj principal de los mamíferos, como nosotros, nosotros somos mamíferos, tenemos pelos, no todos, yo los estoy perdiendo. El reloj principal está localizado en el hipotálamo, hay una región del hipotálamo que se llama el núcleo supraquiasmático, son un núcleo de entre 10.000 y 20.000 neuronas, están justo arriba del quiasma óptico, vieron que nuestros nervios ópticos se cruzan en la cabeza, este ojo proyecta este hemisferio y este al otro donde se cruza justo arriba, ahí está el núcleo supraquiasmático, que se sabe que controla los ritmos fisiológicos y comportamentales. ¿Cómo se entera este núcleo que ahora es? Y porque hay el único órgano fotosensible que tenemos nosotros son los ojos, otros organismos tienen un montón, pero en el caso de los mamíferos son los ojos, y hay parte de los cablecitos que salen de los ojos que proyectan a esta parte. La mayoría van a la corteza visual para que construyamos las imágenes visuales, pero hay algunos poquitos de esos que informan acá al supraquiasmático si hay luz o no hay luz, eso no tiene nada que ver con la formación de imágenes. Incluso hay gente que es ciega para generar imágenes, pero no es ciega para regular sus ritmos biológicos. Si corto el nervio óptico, sí, directamente es ciega para todo. Bueno, esto es simplemente recordarles, no sé si tuvieron alguna vez en la clase de biología esto, los genes están hechos en el ADN, está el código genético, lo que decimos una porción de ADN codifica para una proteína, y ese proceso en el que un gen se expresa, si ésta tiene el efecto final, parte sucede en el núcleo de la célula, se llama transcripción, se fabrica un ARN mensajero que sale del núcleo y en el citoplasma de la célula se transforma en una proteína. En años muy recientes, la cronobiología es una ciencia muy nuevita, en los últimos 15, 20 años recién, se pudo describir cómo funciona el reloj biológico de los mamíferos. Yo les decía que es un núcleo nervioso, pero ese núcleo nervioso es el que regula a nivel sistémico los ritmos, pero en realidad cada celulita, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, posee un mecanismo molecular capaz de medir el tiempo y regular procesos biológicos en consecuencia. Eso es lo que es el oscilador biológico, el reloj biológico, un mecanismo biológico capaz de medir el tiempo y regular en función del tiempo procesos que suceden en la célula y en el organismo, incluso a nivel comportamental. No viene al caso el nombrecito de los genes, supongo que a usted no les interesará, pero hay un conjunto de genes que se denominan genes reloj, que forman parte de este mecanismo y en el que hay elementos positivos y negativos, básicamente es un mecanismo de retroalimentación, como el del inodoro. Se va el agua, baja la boya, se acumula el agua, se acumuló mucho, para la boya. Básicamente es eso. Acá lo que sucede es que hay dos genes que hacen que se enciendan, se prendan otros genes. Cuando estos genes se encienden, producen la proteína que codifican, esta proteína se acumula en el núcleo, esto lleva todo un periodo, esto sucede durante la noche. Una vez que se acumulan en determinada cantidad y le pasen una serie de cosas a nivel bioquímico, son capaces de entrar al núcleo e inhibir la actividad de estos dos. Y al inhibir a ellos, lo que está haciendo es inhibir su propia fabricación, su propia síntesis. Es decir, vamos de vuelta. Esto lo prende, como al principio está apagado, no hay nada de la proteína, no hay nada de estas proteínas, esto está libre para poder estar prendido. Prende al gen, se acumula, se acumula, entra y cuando entra, apaga su propio gen. Al apagarse, las proteínas que hayas empiezan a degradar y cuando se degradan lo suficientemente, estos dos vuelven a encender los genes y bueno, básicamente es un mecanismo de prendido y apagado de genes que lleva alrededor de 24 horas, es bastante más complejo, a nivel bioquímico sucede un montón de otras cosas, pero esto además es capaz de ser regulado por señales que le llegan a estas células vía lo que hace la luz y otras señales y hay muchos otros genes controlados por estos. Por ejemplo, no sé si les habrá pasado que se toman una cervecita a las 11 de la mañana y quedan grogui y si la toman a la noche se la bancan mejor. Bueno, eso es porque el alcohol de hidrogenasa es la enzima que degrada el alcohol en el hígado es una enzima rítmica. Por un mecanismo de este tipo se sintetiza y se degrada todos los días y a la noche, a eso de las 8 de la noche tenemos un montón en el hígado entonces podemos procesar el alcohol mucho más fácil que lo que lo podemos hacer a las 10 de la mañana. ¿Alguna duda con esto? Y depende si quieren que les pegue más. Si están cortos de plata, a las 10 de la mañana. Bueno, esto no los voy a complicar con esto. Simplemente es para decirle que hay formas de medir cómo se prenden y se apagan todos los genes al mismo tiempo y si mido a diferentes horas del día se sabe que dependiendo qué tejido y dependiendo en qué especie hay entre un 3 y un 25% de los genes algunos dicen que más que todos los días se prenden y se apagan. Hay muchos, muchos genes que todos los días están regulados por el reloj biológico y se prenden y se apagan. Si son canales que regulan la transmisión del impulso nervioso va a producir que ese impulso a unas horas sea más factible que a otras. Si son enzimas que catalizan una vía determinada va a ser que a unas horas se pueda sintetizar una cosa y a otras horas no. En fin. Muchas hormonas de hecho son rítmicas y son controladas a este nivel. Ya llegamos a lo que me pediste, milagros. Ya llegamos. Ahora bien, yo les dije que como consecuencia de la rotación de la Tierra los seres vivos evolucionamos acá y por lo tanto desarrollamos relojes biológicos. Me podrían haber dicho pero ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, hasta ahora las dos principales las dos proposiciones más racionales que se han propuesto para esto es que tener un mecanismo tener un reloj biológico que nos permita predecir los cambios cíclicos del ambiente y preparar la fisiología para anticiparlos nos conferiría ciertas ventajas y la otra es que eso también nos permite organizar en el tiempo procesos bioquímicos metabólicos y fisiológicos. Y de hecho estas cosas más o menos se han demostrado difícil demostrar las predicciones evolutivas pero se ha visto que organismos con relojes biológicos tienen más fitness cuando los biólogos hablamos de fitness hablamos mayor sobre vida y mayor capacidad de dejar descendencia que los que no lo tienen. Y esto también se ha visto uno está acostumbrado a pensar a la compartamentalización espacial esto sucede en el hígado esto en el corazón esto en el cerebro dentro de una célula esto en el núcleo esto acá esto allá pero también se puede compartamentalizar en el tiempo y hay muchos ejemplos de que un mismo sustrato una misma sustancia a una hora del día se utiliza para fabricar una cosa y a otra hora del día se la utiliza para fabricar otra. Bueno y ahora sí ya para meternos más en humanos no sé si voy bien con el tiempo si estamos restringidos del tiempo bueno acá lo que tienen esto es de un libro de cronomedicina los cronobiólogos estamos tratando de convencer a los médicos de la importancia de estas cosas por ejemplo si uno esto es las 12 de la noche esto es las 12 del día hay una hora del día en la que soñamos más profundo por supuesto estas son cuestiones generales poblacionales cada individuo puede tener variaciones hay una hora en que nuestra piel se repara más como les decía antes una hora en que los partos naturales son más abundantes una hora del día en que tenemos la temperatura más baja en la que se sueña más intenso antes de las 6 fíjense ya empieza a acumularse la cortisona para prepararnos para la actividad en la sangre esto es lo que pasa antes de ir a trabajar milagros quedate tranquila acá está lo que vos querías saber la insulina también se aumenta incluso hay una hora en que somos más altos al dormir se nos relajan las articulaciones los músculos estamos un poquito más estirados es el pico de testosterona en el hombre y también acá hay un incremento abrupto de la presión sanguínea y el pulso sanguíneo de hecho en esta hora del día es cuando es más común que haya infartos la gente que tiene problemas cardiovasculares suele tener una de las causas no siempre depende pero es común que a esta hora haya infartos bueno la melatonina les mostré cómo era el perfil bueno tipo a esta hora es también cuando es más común el movimiento intestinal les habrá pesado hacer cola en el baño de su casa a esta hora los que tienen familia numerosa el peso es menor a esta hora acá tipo 10 de la mañana es cuando es mayor el estado de alerta de nuestra mente el humor es mejor acá vieron que el humor varía a lo largo del día también se habrán dado cuenta que hay horas a que no se le puede hablar a la hermana porque te tira la taza de café por la cabeza a esta hora es mejor la coordinación ojo-mano y bueno este es el mejor momento para una siesta poderosa eso lo saben todos este este es el mejor tiempo de reacción y después hay una serie de parámetros que tienen que ver con la práctica de los deportes que es cuando el sistema los pulmones funcionan mejor la fuerza muscular y la flexibilidad es mayor la eficiencia cardiorespiratoria es mayor y bueno es donde es mejor para los deportes los bueno veo muchas caras jóvenes los más veteranos se acordarán cuando Boca en la época que Boca no le tiraba pimienta en los ojos a la gente iba a jugar a Japón la intercontinental se armaban unas discusiones cuántos días antes había que ir para que los jugadores a la hora del partido estén en un buen momento cualquiera sabe que no es lo mismo jugar un partido a las 5 de la tarde que a las 5 de la mañana entonces era una discusión había técnicas para ver si le daban melatonina si usaban anteojos oscuros a una hora y les prendían la luz a otra para que lleguen bien adaptados para que su reloj interno esté en el mejor momento lo mejor acoplado con el reloj de Japón el reloj externo la hora externa bueno incluso hay una hora en que el gusto es más agudo el pico de temperatura lo vimos no sé por qué para nadar dicen que es mejor acá que acá que es donde están la mayoría del resto de los deportes la verdad que no lo sé esto es lo que les decía recién del alcohol de hidrogenasa y bueno ya está ahí una hora del día en que es más común el encuentro sexual bien en relación al tema que me pidió Milagros el tema de sueño y de ritmos confluyen conjuntamente el sueño el ciclo de sueño vigilia está regulado es muy complejo no solo está controlado por relojes biológicos sino por otros sistemas acá les muestro los dos mecanismos básicos si uno es un un mecanismo de reloj de arena a medida que uno una vez que uno acá uno viene durmiendo esto es la oscuridad supongamos que uno se levanta a las 6 de la mañana a partir de que se despierta empieza a ver un efecto acumulativo del sueño ¿sí? el sueño se va acumulando eso lo hemos experimentado todos hasta que llega un punto que uno tiene muchos deseo dormir lo puede reprimir y esto se va a seguir acumulando y se puede quedar toda la noche de joda y a la mañana se va a caer a pedazos el otro efecto es el del ritmo circadiano que avisa empieza el día hay que estar activo nosotros somos diurnos hay que salir a buscar comida comer mantenernos todas las cosas que no nos pasan en este mundo moderno pero en la naturaleza sucedía eso y de noche anda a dormir guardate que sos soboleta entonces entre estos dos estos dos mecanismos son los que regulan el sueño en la naturaleza ninguno de los dos es completamente determinante como les decía recién por más que el reloj circadiano les diga de noche andate a dormir no la chica que me gusta me está esperando me voy a bailar no pero si ando a dormir salgo lo mismo y no le doy bolilla ni al reloj biológico ni a todo el efecto acumulativo y a la mañana el reloj va a decir es de día levántate y el otro se va a imponer el otro porque ya esto va a estar por acá voy a estar muerto de sueño me caigo pedazo me voy a dormir lo mismo que sea de día y mi reloj me esté diciendo otra cosa bueno y ahí es donde entran todas estas cosas que son los factores sociales que tienen que ver con el trabajo y el estrés el trabajo produce estrés este entonces ya no estamos regulados tan simplemente de arranque tenemos luz artificial nos podemos quedar despiertos a la noche tengo un problema ahora incluso muy serio con todas las pantallitas con las que están los adolescentes los teléfonos los televisores las computadoras estamos todo el tiempo metiéndonos luz diciendo nuestro reloj todavía hay luz todavía hay luz en horarios que en realidad ya no es entonces se empieza a distorsionar el tiempo real externo con el que percibimos internamente y después nos tenemos que ajustar a los horarios de la escuela del trabajo y a en fin si queremos irnos a una fiesta lo que sea y de hecho para que vean que tan alterado está esto el 80% de la gente esto está hecho en Europa el 80% de la gente usa despertadores no hace esto naturalmente sino que usa despertador para levantarse y también es muy muy común que la gente usa fármacos para dormirse y fármacos para levantarse durante el día un speed o algo más fuerte y durante la noche algo para dormir es decir que todo esto que es natural está bastante distorsionado y una cosa que han encontrado los cronobiólogos que se dedican a trabajar con humanos es que hay cronotipos ¿qué son cronotipos? gente que tiene un ritmo particular si hay acá estudiantes les habrá pasado que hay gente con la que no pueden estudiar el tipo estudia de noche y se queda hasta las 6 de la mañana estudiando y después se va a dormir y otros no podemos yo soy de los otros prefiero despertarme a las 4 de la mañana y ponerme a estudiar a esa hora y de noche es imposible después de las 8 de la noche lo único que puedo hacer es tomar cerveza nada más bueno acá esto es una clasificación que han hecho en una población europea lo que está graficado acá es en este eje es el punto medio del sueño en días libres es decir en fines de semana feriado y vacaciones es decir cuando se supone que uno no está tan afectado por las obligaciones sociales sino que hace lo que uno quiere justamente días libres y lo que han visto es que la mayoría de la gente tiene este punto medio alrededor de las 5 de la mañana si alguien duerme 8 horas digamos un día libre o de las 4 de la mañana 4 para este lado serían las 12 de la noche y 4 para el otro las 8 de la mañana entonces la mayoría de la gente hace una cosa parecida a esta duerme entre las 11 y 12 de la noche hasta las 7 o 8 de la mañana en sus días libres pero hay algunos que fíjense su punto medio es a las 12 del mediodía quiere decir que se acostó a las 8 de la mañana y se va a despertar a las 4 de la tarde y esto lo hace naturalmente en sus días libres y otros por el contrario que si su punto medio es a las 12 de la noche es porque se acostó a las 8 de la noche y tipo 4 de la mañana está levantado estos viven en mundos opuestos esta persona y esta cuando uno está durmiendo el otro está levantado viven en mundos separados pero bueno la mayoría andamos por acá fíjense que esto está tirado hacia este lado esta campana se vuelca más para acá es decir que es más frecuente la gente que tiende a irse a dormir más tarde y esto bueno esto se ve acá esto está hecho en base a cuestionarios o a medir el ritmo de melatonina o de temperatura acá tienen graficado de vuelta el cronotipo como les decía recién estos individuos que se encuentran acá quiere decir que se acuestan a las 12 y se despiertan a las 8 más o menos este quiere decir que se acostó a las 9 de la noche y se va a levantar a las 5 de la mañana y este es el otro extremo lo que veíamos recién y acá lo que tienen es cuánto dura el sueño cuánto duerme esta gente y acá sí viene el problema del trabajo fíjense lo mal que nos hace el trabajo círculos negros es en los días laborales y círculos blancos en los días libres claro la gente que tiende a dormir muy tarde los días laborales duerme muy poco porque a la noche no tiene sueño no se puede dormir no se puede dormir y el reloj suena a las 7 de la mañana y se levanta entonces duerme poco en cambio los días libres que le puede dejar ser a su reloj se levanta a cualquier hora y entonces sí tiene hasta 9 horas de sueño fíjense cómo afecta el trabajo al sueño acá en el otro extremo está lo opuesto alguien que normalmente los días libres se acuesta muy temprano por más que sea un día libre se está acostando a las 8 de la noche y al otro día se va a levantar temprano duerme menos que los días de trabajo que por ahí está más restringido pero la mayoría andamos por acá y bueno acá también les muestro cómo afecta cómo cambia con la edad el cronotipo no es algo fijo no es que uno tiene un cronotipo y toda la vida va a ser igual va cambiando con la edad de vuelta acá tenemos medias poblacionales habrá algunos que serán toda la vida le llaman búhos a los nocturnos y alondras a los diurnos algunos son búhos toda la vida pero en general si uno promedia a nivel poblacional lo que encuentra es que los chicos los chicos de esto es el primer punto alrededor de los 12 años que tienen cronotipo de 3,5 quiere decir que este es el punto medio de su sueño a las 3 y media de la mañana perdón perdón si el cronotipo es este está bien andan en este punto mientras que los adolescentes y los jóvenes en general tienen un cronotipo tarde es decir que su punto medio de sueño es alrededor de las 5 y media de la mañana esto es muy interesante porque si uno tuviese empleados de 22 años y otros de 50 y pico podría sería bastante piola hacerlos a esto que entrenan a trabajar más tarde y a esto más temprano y de hecho se hizo un estudio así y la gente demostró mejor rendimiento hay un estudio un caso en Alemania todo ideal pero que realmente sucedía así y bueno y con los años fíjense vamos pasando a tener cronotipos más tempranos en la adolescencia muy tarde cuando somos más veteranos nos vamos yendo para este lado y también hay una pequeña diferencia entre los hombres y las mujeres esto en azul son hombres en rojo tienen las mujeres incluso un año y medio antes las mujeres vieron que siempre llegan antes a todo que los hombres que son unos estúpidos hasta muy grandes llegan antes al pico de su cronotipo tardío bueno y acá también tienen otro ejemplo de las horas de sueños cuánto dormimos en función de la edad en general los chicos esto está promediado de 12 años y 10 duermen entre 9 y 9 horas y media por día en promedio y a medida que vamos pasando los años vamos durmiendo cada vez menos 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 hasta que en esta edad entre los 40 y los 60 estamos más o menos en un mismo nivel entre 7 y 7 horas y media esto es válido para Alemania todas estas cosas pueden cambiar una población de Mapuche sin luz eléctrica en el sur con días muy cortos en invierno puede cambiar esto está hecho en Europa y de vuelta la diferencia todo lo mal que nos hace el trabajo los días libres dormimos en general a todas las edades dormimos más más cantidad de horas que los días de trabajo que bueno como estamos restringidos fíjense esto no tiene la variación que tiene esto cuando nos dejan ser dormimos mucho más cuando somos jóvenes mientras que cuando tenemos que laburar o ir a la escuela no acá hay un caso de un búho este podría ser un adolescente por ejemplo alguien con un cronotipo muy tardío acá lo que tienen son los 5 días de la semana y los 2 días del fin de semana 5 días de la semana 2 de la semana cuando duerme y cuando no acá en la semana a duras penas todos los días se tiene que levantar tipo 7 ahí se lo beben todos los días estos 2 días no sé qué le pasó se hizo la rata estos 2 días pero esto el resto de los días se levantó a las 7 a lo mejor fue un feriado qué sé no solo Cristina da feriado en Alemania también hay feriado entonces duras penas algún día se pudo acostar a la 1 otro día a las 2 otro día a las 12 pero siempre se levanta a esta hora y los fines de semana de vuelta se acuesta bien tarde y se levanta mucho más tarde y esto es lo que se llama un social jet lag como producto de lo que hace los fines de semana y lo que hace los días de semana por las restricciones sociales que tiene también podría ser que los fines de semana si tiene 18 años está casi que obligado a salir a la noche esto genera cierto desacoplamiento entre los ritmos externos y los internos porque como les decía aparte tenemos muchos relojitos en el cuerpo y se empiezan a desacoplar cuando hay señales que no son predecibles acá la luz la ve una hora acá la ve a otra y esto es lo que se llama social jet lag que es básicamente un desacoplamiento interno y esto tiene consecuencias sobre la salud bueno acá de vuelta como obviamente después de todo que les mostré ustedes podrían predecir que el social jet lag este problema del desacoplamiento es mucho más común en los adolescentes y los jóvenes que en los adultos mayores lo sufren más porque esto correlaciona directamente con lo que les mostraba recién que el cronotipo tardío se da más en estas edades y esto es básicamente lo que les decía recién o sea tenemos el núcleo supraquiasmático en el cerebro eso que les mostraba en el hipotálamo que les llega la luz por la retina manda señales a todo el cuerpo a todo el cuerpo y regulando los relojitos que tenemos en el hígado en los pulmones en el intestino y esto regula las funciones de todos estos órganos por esto es que hay unas horas en que el hígado puede manipular mejor la comida no es lo mismo comer grasa una hora que a otra ni estamos igual de preparados los que tienen asma sabrán en general son en la madrugada que tenemos problemas con el asma la absorción de comida no es lo mismo a cualquier hora todo esto mientras estamos todos coordinados sincronizados con el ambiente funciona bien y andamos relativamente mejor que en estas otras condiciones acá hay dos ejemplos uno es de gente que por ejemplo tiene horarios rotativos de trabajo una semana trabaja a la mañana otra a la tarde otra a la noche o los que trabajan a la noche que están digamos si es un tipo soltero solo que se van que invertir toda su vida y a la noche prende la luz de día la apaga y duerme y come de noche simplemente es como que viviera en China punto que va a estar perfecto pero generalmente gente que se quiere levantar ver a los hijos durante el día almorzar con ellos o cenar con ellos entonces empieza a tener desincronía interna porque ve la luz en un horario duerme en un horario que no es el habitual comen horarios que son incompatibles con esos otros y empiezan a tener un montón de problemas que son los que vemos acá que se pueden clasificar en estos tres tipos seguramente no sé tu nombre pero Luciana les podría explicar mejor que yo muchas de estas cosas yo me quedo con esta pero es gente que vive con agotamiento es más irritable tiene problemas de humor ansiedad depresión frustración enojo esta es una traducción que hice del inglés no sé muy bien qué quiere decir a lo mejor Luciana me puede ayudar disminución en habilidades motores están más predispuestos a tener problemas con las drogas y con el uso de fármacos para poder dormir incluso con el alcohol ¿cómo? impulsividad desinhibición problemas cognitivos también tienen problemas de concentración menor rendimiento menor atención problemas de memoria menor capacidad para hacer varias cosas a la vez también para tomar decisiones menor creatividad productividad en fin un montón de cosas por eso hay la NASA la Fuerza Aérea de Estados Unidos invierten mucha plata en estos estudios para poder ver la mejor manera de trabajar con la gente porque no es simplemente levantarte temprano disciplina no si el tipo puede ¿por qué a los adolescentes que son el pico del cronotipo de arriba los hacemos ir a la escuela a las 7.45? que es cuando para muchos adolescentes es una tortura eso y podrían rendir mucho más si tuviéramos una asociación organizada en función de eso y bueno los horarios rotativos y nocturnos no queda otra hay cosas que tienen que funcionar todo el día no podemos estar a la noche sin guardias médicas sin bomberos sin médicos pero si hay formas de ayudarle a que esa gente llegue una vida mejor ayudándole a controlar sus esquemas de luz sus esquemas de alimentación y la manera en que las empresas hacen esos turnos rotativos y conviene variarlo cada semana cada mes cada dos meses cómo hacerlo y bueno y esto también tiene muchos efectos somáticos es impresionante se ha demostrado son correlaciones pero hasta mayor predisposición a desarrollar cáncer las gastritis son súper comunes úlceras bueno depresiones diabetes problemas de inmunosupresión si es más fácil de agarrarse una virosis o una infección bacteriana y bueno ya como para terminar lo último que les quiero mostrar es que también estas cosas sufren cambios estacionales acá lo que tienen esto está hecho para Europa acá tienen varios meses en Europa en junio es el verano en julio agosto es el verano por eso hay más horas de luz y menos de oscuridad uno se fija cómo a lo largo del año va cambiando el punto medio del sueño y la hora en la que uno se levanta y la duración del sueño la duración total del sueño también tiene una pequeña variación dependiendo la época del año por supuesto que esto también está muy afectado por los esquemas sociales con los que nos manejamos y bueno básicamente eso es todo si tienen alguna duda lo charlamos yo trabajo en la facultad de ciencias químicas tengo colaboraciones con otra gente incluso con algunos físicos con los que modelamos algunas cosas si a uno le interesa le cuento lo que hacemos pero nada que ver con lo que les hablo muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo Gracias por ver el video.